¿Qué tal? Desde el próximo mes, miles de niños en Ecuador podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus. La vacunación para este grupo se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país. Ecuador amplía su grupo objetivo para la vacunación contra el coronavirus. En las próximas semanas, los niños entre 3 y 4 años podrán acceder a las dosis para enfrentar el virus. Según el Ministerio de Salud, la vacunación para este grupo está prevista que se inicie en febrero y los niños recibirán la dosis de Sinovac. A finales de 2021, Ecuador aprobó la vacunación con Sinovac para niños desde los 5 años y con Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 17 años. Datos del vacunómetro reflejan que de 5 a 11 años, el 76% de los niños tienen al menos una vacuna, mientras que el 58% tiene ambas dosis contra el coronavirus. Morona-Santiago con el 57.26%, Galápagos con el 60% y Los Ríos con el 64% son las provincias con menos población de entre 5 a 11 años vacunada con una dosis. La vacunación para este grupo de edad se da en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en todo el país, pero son los niños los más afectados. Según el Ministerio de Salud, hasta el 16 de enero, 47 menores se mantienen internados en casas de salud. De ellos, 37 se encuentran en hospitalización y 10 en unidades de cuidados intensivos pediátricas. Aunque esta cifra es muy distante a la que manejan las casas de salud particulares. ¡Gracias!